Estamos hablando puntualmente de esta que se está llevando adelante en la Ruta 82 y que habrá desvíos que han comenzado en la jornada de hoy por 100 metros, así que hay que tener en cuenta, si usted va a circular en el lugar, que los vehículos van a volver a conectar con Panamericana a través de una rotonda provisoria que va a estar marcada con tambores. Hablamos esta mañana con los responsables de las obras, dando detalles de cómo proceder a cada uno de los automovilistas que circulan por esa zona allí en el departamento Luján de Cuyo. Estamos acá en la intersección de la Ruta Panamericana con Pueyrredón. Este nudo es uno de los más importantes porque la nueva solución es un viaducto, similar, la palabra viaducto por ahí no se entiende muy bien, pero es para que uno lo tenga en mente similar a la zona de frente a la Guanaca, en lo que es la salida de la costanera, y es decir que uno va a circular 220 metros por encima y todos los giros y todos los movimientos de los vehículos se van a producir en una rotonda que va a estar debajo del viaducto. Entonces se agiliza el tránsito y se agilizan los retornos, que es lo que hoy en este lugar se complejiza bastante. Si uno ve los horarios picos de salida de vehículos de colegios que se encuentran en la zona y demás, nota que se forman largas filas. El desvío en esta zona se va a producir de la gente que viene de norte a sur, se va a desviar levemente a la derecha y va a pasar por este lugar donde estamos nosotros y se va a incorporar a una rotonda provisoria que se va a encontrar unos 100 metros al sur de la actual. Los que van de sur a norte, es decir que van yendo hacia la ciudad de Mendoza, siguen el mismo recorrido actual. Y los que vienen por Puyredón, no bien pasan por debajo del puente, se dirigen hacia el sur hasta la rotonda provisoria y ahí pueden retornar hacia la ciudad o seguir directamente hacia el sur. La ruta Panamericana no tiene alternativa de desvíos, es decir, no tenemos ninguna calle que paralela ni al norte ni al sur que cumpla la misma función. Entonces, como prioridad en el estudio de esta obra, se vio que había que hacer los desvíos sobre la misma traza. A finales del año que viene sí se espera estar concluida.